Corazón perdido Por ir un diabada sin pensar Que es lo que vendrá mañana La verdad es que aquí te da igual Al entierro y de la opaza Corazón perdido Corazón perdido Coro, lo sé Todos ya están en el ruego Vamos todos a beber Un trago más Salimos todos sin fermentar Fría Para luego por la noche Reventar Corazón perdido Corazón perdido Corazón perdido Oh no, venga aquí Que esto se termina No te hundas en una Depresión Date cuenta que ya falta Menos Para un nuevo Sanferme Gracias por ver el video.